Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. La Comisión Ocasional encargada de tramitar dos preguntas de la consulta popular se concentró esta mañana en el debate de seis artículos del proyecto de reformas a la ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana. Nuestra compañera Lorena Espinosa siguió la cobertura y nos tiene la siguiente información adelante. Gracias, buenas tardes. Hoy la Comisión Ocasional que tramita las preguntas tres y seis de la consulta popular se centró en el proyecto de reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mesa legislativa resolvió realizar una convocatoria pública a todas las organizaciones sociales para que presenten sus observaciones en cuanto al mecanismo de selección a los postulantes a este Consejo de Participación, pues aún en la mesa legislativa existen diferentes criterios y nada establecido sobre cómo se podría realizar este mecanismo de selección. El presidente de la República propone que sea el Consejo Nacional Electoral quien efectúe este mecanismo a través de un concurso de méritos y oposición. Les hemos preparado un reportaje. La Comisión Ocasional que tramita las preguntas tres y seis de la consulta popular resolvió realizar una convocatoria pública dirigida a todas las organizaciones sociales para que presenten sus observaciones respecto de la selección de los nuevos consejeros de participación ciudadana. A través de boletines de prensa, a través de pautas en diferentes medios de comunicación, de sobremanera creo que en los siguientes días ya comenzaremos a recibir las diferentes propuestas tanto de compañeros asambleístas como de diferentes organizaciones sociales del país y una vez que tengamos todos estos elementos, todos estos criterios, que recojamos las cosas positivas de esas propuestas, podamos aquí ya sistematizar y empezar ya a trabajar al respecto. Y es que el mecanismo de selección propuesto por el presidente de la república no convence a los comisionados. Existen discrepancias sobre la facultad que tendría el Consejo Nacional Electoral para filtrar mediante concurso de méritos y oposición a los postulantes. Ahí, por ejemplo, lo que se propone es que el CNE únicamente se encargue de calificar y verificar los requisitos. El asambleísta Montgomery Sánchez mociona que quienes aspiran a ser candidatos a consejeros sean respaldados con un porcentaje de firmas. Nosotros hemos hablado del 0.025% que abarca alrededor de 3.700 firmas. Para Fernando Burbano este mecanismo es desigual y dificultaría la postulación. Los que han intentado organizar un movimiento local, a ver si es fácil recoger firmas. El presidente de la mesa legislativa también anunció que la próxima semana recibirán a representantes del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para entender un poco el proceso de los mecanismos de los concursos de méritos y de oposición y también el Ministerio de Inclusión Económica y Social para tener un número exacto de la cantidad de organizaciones sociales que están acreditadas en el país. Mientras tanto, los asesores de los comisionados de esta Comisión Ocasional de la Consulta Popular sistematizarán en una matriz todas las observaciones presentadas por los asambleístas. Además, esta mesa legislativa dio a conocer el cronograma de trabajo para las dos siguientes semanas. Para este lunes 26 de febrero sesionarán en Quito, mientras que la primera semana de marzo se desplazarán por algunas provincias del país. El jueves 1 sesionarán en Manaví, el viernes 2 estarán los comisionados en Guayaquil, el lunes 5 estarán los comisionados en Azuay y Cañar y el martes 6 en Quito. Este día se pretende aprobar el informe para primer debate. Esta es la información que les podemos contar sobre la sesión que mantuvo hoy la Comisión Ocasional que tramita la Consulta Popular. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Gracias Lorena por la información. En tanto que la tarde y noche de este miércoles la Comisión Ocasional sobre la Consulta Popular recibió a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana para el tratamiento de la derogatoria a la ley de plusvalía. Al cierre de la sesión, el titular Daniel Mendoza informó que solicitará la presencia de varias autoridades con el fin de recibir más insumos a las propuestas. Previo al análisis del proyecto de ley orgánica derogatoria a la ley de plusvalía, el debate se concentró en la incidencia, o no en el COTAD, sobre el impuesto a la ganancia extraordinaria. Los legisladores Luis Fernando Torres, Vicente Tallano y Guillermo Selly aclararon este tema. La derogatoria de la ley de impuestos a la plusvalía inmobiliaria no genera ningún daño a nivel impositivo ni a nivel municipal. Obviamente en el Ecuador existiría la vigencia del impuesto por utilidades, que es la plusvalía, con las variables que claramente han existido. Que existe seguridad jurídica desde el lado de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, el artículo 556 del COTAD sigue en vigencia. Como parte del tratamiento del proyecto, la comisión recibió a Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana. Allí explicó a detalle los alcances de la derogatoria. Dijo que no solo gana el sector de la construcción, sino además se generará más fuentes de empleo. El sector de la construcción además es uno de los sectores más importantes en donde se genera mayor número de trabajo. Y la comisión además del asambleísta Fernando Burbano plantó la necesidad de aclarar el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y las competencias del Consejo Nacional Electoral. Hay que establecer un mecanismo para facilitar el proceso de elección y que los ciudadanos elijan a los más idóneos. En esa línea, el legislador Luis Pachala fue enfático en señalar que debe prevalecer el sufragio directo. Que los concursos están venidas a menos. No porque el concurso como tal es malo, sino por quién los lleva. Según el plan de trabajo de la comisión ocasional, se espera el 5 de marzo tener el informe para primer debate de las reformas legales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los asambleístas Esteban Bernal y César Carrión piden a la Fiscalía General recepte sus versiones sobre el impulso de un acto urgente contra el Consejo de la Judicatura y la supuesta manipulación de videos en el caso 30S respectivamente. Ricardo Bravo con la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un día después de conocido el acto preprocesal que inició la Fiscalía General del Estado en contra del Consejo de la Judicatura por un supuesto delito de tráfico de influencias, el asambleísta Esteban Bernal llegó hasta la Fiscalía General del Estado. Aquí entregó documentación que dijo es la que sustenta la acusación de este presunto delito, el tráfico de influencias en el que estaría inmerso el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Nosotros hemos venido a presentar a la Fiscal Juma que de antemano hay que precautelar su integridad y precautelar el que se le mantenga en la investigación y no se le sancione. Voy a ejemplarizar con dos hechos fundamentales. Uno, en el cual el doctor Gustavo Yalc, como presidente del Consejo de la Judicatura, la Judicatura sancionó, censuró y destituyó a jueces de la ciudad de Cuenca que sentenciaron en contra del Ministerio de Gobierno para que se pague como 375 mil dólares de indemnización a un ciudadano cuencano. Y nada más y nada menos que quien fue procesado era el propio doctor Yalc cuando fue ministro de Gobierno en el año 2011. Recordemos que en el 2017 el asambleísta Esteban Bernal presentó una solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Entre tanto que acá, en la Fiscalía General del Estado, también llegó el asambleísta César Carrión. Aquí presentó una solicitud para que se investiguen las últimas declaraciones efectuadas por el excontralor general del Estado, Carlos Polita. Se ha dicho también que se ha emitido más de 2 mil informes con responsabilidad penal, que eso conllevaría casi 2 mil 500 millones de afectación al erario nacional, a los recursos del Estado. También tiene que investigarse cómo es que se desvanecen esos informes en el camino, o no sale de la Contraloría o la Fiscalía no ha cumplido su papel de investigar. El asambleísta César Carrión dijo que estará pendiente de cómo avancen las investigaciones, en este caso conocido como 30S. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias Ricardo. Desde la Fiscalía General del Estado. La víspera se hizo oficial la renuncia irrevocable de Romy Vallejo, al frente de la Secretaría de Inteligencia. En el documento remitido al presidente de la República, Lenín Moreno, resalta los logros alcanzados durante su gestión desde el año 2014. Luego de conocerse esta carta de renuncia, el jefe de Estado, mediante decreto ejecutivo 321, aceptó la misma y designó a Jorge Patricio Costa Palacios como nuevo secretario de Inteligencia. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Con 10 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. El documento establece que el 4% de la venta de cada barril de petróleo será destinado a la región amazónica. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea. El informe para segundo debate del proyecto de ley especial de la circunscripción territorial amazónica está listo y deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea. El proyecto establece que el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico se financie con el 4% del precio de venta de cada barril de petróleo extraído de la región amazónica. Esta asignación no podrá ser menor a los 2 dólares. Sin embargo, el incremento se lo hará de manera gradual. Así lo explica la presidenta de la Comisión, Joana Sedeño. Esto será en 50 centavos en el primer año y 25 centavos progresivamente hasta llegar a los 2 dólares. Pese a ello, el asambleísta Carlos Viteri asegura que los recursos no son suficientes si se toman en cuenta las necesidades de la región amazónica. Sin embargo, la Amazonía todavía sigue teniendo los índices más altos de pobreza que el resto del país duplica los índices de pobreza en relación a la sierra y a la costa. Con ello, el proyecto establece la derogatoria de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo, conocida como Ley 010, que establecía la asignación de un dólar por cada barril de petróleo. En lo que sí concuerdan los asambleístas es que la propuesta servirá para planificar y mejorar en distintos aspectos el desarrollo de la Amazonía. Porque esta es una ley económica, es una ley de planificación, es una ley ambiental también y por eso era necesario articular con todos estos entes de parte del Ejecutivo. Que justamente tiene que mirar a los temas sociales, económicos, ambientales y culturales, que son los ejes de esta planificación. El proyecto asegura también la asignación de recursos para algunas parroquias de Tunguragua y Chimborazo que actualmente reciben recursos del Fondo para el Ecodesarrollo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad anunció que él será el ponente del proyecto de ley especial de la Amazonía y que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente de la Asamblea y el Ejecutivo para agilitar la aprobación de la propuesta. El objetivo, dijo, es evitar la mayor cantidad de objeciones y que el proyecto entre en vigencia en el menor tiempo posible. Creo que ya estamos dando los siguientes pasos. Hemos quedado en hacer una reunión en estos días con José Serrano, con el Ejecutivo que es colegilador para evitarnos los menos vetos posibles, es decir, con la intención de poder llegar a los acuerdos, los consensos y que los aportes que podamos tener en el Pleno sean para mejorar, para perfeccionar este informe que hasta ahora lo hemos aprobado en la Comisión. Estamos abiertos a que pueda seguirse perfeccionando el informe y en ese sentido creo que la Amazonía ecuatoriana va a estar muy agradecida con el país, con todo. Continúa el debate al interior de la Comisión de Justicia sobre las reformas al Código Penal sobre graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. En esta ocasión, el artículo 112 sobre bienes protegidos por el derecho internacional humanitario fue uno de los aspectos que generó discusión. Según los legisladores, se debe incluir también aquellos materiales y sustancias que podrían ser considerados como peligrosos para la sociedad. La propuesta de la ex legisladora Marisol Peña Fiel plantea artículos que especifican las personas beneficiarias del derecho internacional humanitario. Uno de estos mecanismos se relaciona a los bienes protegidos por el derecho internacional. En el proyecto dice que son indispensables para la supervivencia de la población civil, especialmente de grupos prioritarios, pueblos y nacionalidades, así como también edificios dedicados a la educación, hospitales y otros. Frente a ello, los legisladores Franklin Zamaniego y Lira Villalba propusieron que se incluya además aquellos materiales y sustancias que podrían generar peligro. Como sustento de esta observación, el asesor de la Comisión Gustavo Chiriboga sugirió que se debe incluir este aspecto, pues da continuidad a los convenios internacionales para protección de estos bienes. Principalmente porque el caso en el que estas sean atacadas podrían producir un daño bastante grande para la población civil. Siguiendo con el tratamiento de la propuesta con respecto a la aplicación de disposiciones de conflicto armado internacional o no internacional, la legisladora Villalba planteó evaluar sobre las hostilidades o el cese de un estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron. Porque aún manteniéndose el mismo, insisto, podrían mantenerse actitudes hostiles o lo que llaman la hostilidad. Al respecto, el asesor dijo que no depende de la declaratoria de un estado de excepción. Puso un ejemplo de lo que ocurre con el hermano país de Colombia. La mesa legislativa tiene pendiente los temas sobre mutilaciones o experimentos en personas protegidas y empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico recibió los aportes de varias autoridades dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la ley que rige el sistema de contratación pública. Cinco propuestas de reformas a la normativa, analiza la mesa parlamentaria. La primera en intervenir fue Silvana Vallejo, directora general del Servicio de Contratación Pública, para quien es preciso avanzar hacia una reforma integral de la ley del sistema de contratación pública. Las cinco propuestas de ley han hecho hincapié en ciertos temas. No obstante, hay que tomar en cuenta que la incidencia de los comentarios que se hacen en esta ley tiene una implicación transversal en la ley, lo cual no se ha tomado. Entre sus aportes, la funcionaria mostró preocupación en torno a la propuesta de contar con un informe previo de la Contraloría para la realización de las contrataciones. Dijo que debería analizarse la constitucionalidad de dicho planteamiento. Porque existen facultades privativas de la Contraloría General del Estado para controlar el uso de los recursos estatales una vez que estos hayan sido dispuestos. Criterio en el que discrepó Lilia Ruiz, directora nacional de contratación pública de la Contraloría. La justificación es que actualmente la Contraloría General del Estado emite informes y hace el control cuando ya los contratos están ejecutados, donde ya se puede presenciar deficiencias que dan lugar al establecimiento de responsabilidades. Otra de las autoridades en intervenir fue Edison Garzón, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, quien defendió la necesidad de un régimen especial dentro de un marco de competitividad de las empresas públicas y que permita la contratación directa. Y hemos hecho el día de hoy las contribuciones totalmente a favor de todo lo que sea el control, pero también defendiendo esa delgada línea que divide entre la competitividad y el control de las empresas públicas. Y es que uno de los principales objetivos del proyecto de ley es mejorar o de ser el caso aumentar los controles a los procesos de contratación. La Comisión de Gobiernos Autónomos abocó conocimiento del proyecto de reformas al Código de Comercio para Zonas Especiales de Desarrollo Económico para el Turismo de las Provincias de Manavilla y Esmeraldas y a la Ley de Solidaridad Iniciativa del Asambleísta Guillermo Selly. El legislador plantea un sistema especial para estas zonas a través de incentivos para el sector de la construcción en materia de trámites, fomento del trabajo joven y además capacitación profesional en áreas turísticas. Para este tema se creó una subcomisión integrada por los legisladores Guillermo Selly, Carmen Rivadeneira, Rubén Bustamante, Sonia Palacios y José Azán. Era muy importante plantear un proyecto. En este momento hay un plan piloto para dos provincias que lo planteo así, pero considero que este plan piloto para Manavilla y Esmeraldas como una demostración seria, frontal, transparente de esa solidaridad maravillosa que ha tenido el Ecuador con nuestras dos provincias, luego se extienda a todo el país. Yo considero que el Ecuador debe considerarse y debe constituirse en el epicentro del desarrollo turístico en América Latina. La Comisión de Salud se instaló este miércoles en sesión para tratar diferentes temas. Por un lado recibió a Wilson Merino, coordinador de la red Acuerdo contra el Cáncer, sobre su iniciativa de ley en esta materia. Posteriormente la mesa retomó el análisis del proyecto de ley orgánica para el uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos. Los asambleístas de la Comisión de Salud, Jorge Yunda, Sebastián Palacios, Gabriela Riva de Neira, Teresa Benavides y Patricia Enríquez recibieron al coordinador nacional de Acuerdo contra el Cáncer, Wilson Merino, quien saludó la decisión del Consejo Nacional Electoral de validar las 110 mil firmas de respaldo a su iniciativa de ley. La semana pasada, finalmente el día jueves, el Consejo Nacional Electoral validó más de 110 mil firmas. Esta iniciativa tiene como principal eje la creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer. Merino explicó que una vez validadas las firmas, el procedimiento para su trámite en la Asamblea lo determinará el Consejo de Administración Legislativa, Cal. Entiendo que en los próximos días el Cal remitirá este proyecto de ley a la Asamblea y en ese momento seremos pares. El asambleísta de Alianza País, Jorge Yunda, dijo que espera que este proyecto sea remitido a la Comisión de Salud. Creo que es una responsabilidad de esta comisión. Esperamos que pueda ser recibida muy pronto ya oficialmente en la Comisión de Wilson. Posteriormente, la mesa se instaló en sesión, donde se trató el proyecto de ley orgánica para el uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos. La proponente de dicho proyecto, Gabriela Riva de Neira, explicó la importancia de la aprobación de la iniciativa. Hace poco escuchábamos el tema de cáncer, cáncer, VIH, SIDA, glaucoma, epilersia, en una lista bastante larga. Son enfermedades que ya a nivel mundial, de manera científica y médica, se han demostrado mejoría significativa con el uso de medicamentos en base a cannabidol. En medio del trámite de la propuesta, se recibieron aportes de varios expertos en el tema, que compartieron sus conocimientos y experiencias para nutrir el proyecto de ley. Tatiana Sonnenholzner, TBL Noticias. Tiempo de una nueva pausa promocional, pero al volver información de cómo avanza el tratamiento del proyecto de reformas a la ley del adulto mayor. Ya regresamos. Regresamos con TBL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión central. Representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social expusieron ante la Comisión de Derechos Colectivos, observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Reducir los índices de violencia a los que están expuestos de este grupo etario y el fortalecimiento de la institucionalidad fueron las recomendaciones. La viceministra de Inclusión Económica y Social presentó observaciones al proyecto de ley del adulto mayor que se lo tramita al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. Rocío Rosero explicó que según el ministerio, en nuestro país más de 500.000 adultos mayores viven en condiciones de pobreza y que el sector etario como tal es víctima de diferentes tipos de violencia, por lo que es fundamental trabajar en un sistema integral que les brinde seguridad. Sabemos con datos que el 7.2% de las personas adultas mayores estuvieron bajo amenazas, el 4.9% ha sido víctima de algún tipo de violencia. Además manifestó que la aprobación de la ley es una deuda pendiente con la sociedad y que además servirá para la aplicación del plan Toda una Vida impulsado por el gobierno central. En la comisión también expuso sus criterios Juan Montaño, asesor del Ministerio de Inclusión. Él se refirió a temas estructurales y definiciones del documento y recomendó fortalecer la institucionalidad. Un título de la institucionalidad realmente muy poco extenso, muy corto, cuando digamos que desde la perspectiva del MIES, y este sería uno de nuestros aportes, habría que fortalecer ese título cuarto. El equipo técnico del MIES trabajará en conjunto con la comisión y los aportes presentados servirán como insumos para la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda Legislativa. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, Asambleísta Norma Vallejo invita al evento de la aplicación de la resolución para el cumplimiento de horarios de jornadas especiales para el personal de salud. Esto será en el Salón de Expresidentes Piso 2 del Palacio Legislativo a las 15 horas. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.